A ver, a Atalís le preguntamos normalmente por lo oculto, a Mariela Balvi le preguntamos por lo evidente. El día de hoy hay audiencia de prisión preventiva para Vizcarra y no es noticia en los periódicos. El día de hoy hay en el Congreso la sustentación de una solicitud de inhabilitación por 10 años para ejercer el cargo público para Vizcarra y la sustenta el congresista Lima Mani. Entonces, la pregunta que le hago a Mariela en base a tu experiencia, ¿por qué no es noticia esto de primera plana? Mariela, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silis? Muy buenos días. Mira, porque hay una alianza con Vizcarra clarísima, ¿no? Cuando ya las cosas se le han puesto un pacto, un acuerdo, en fin, una relación. Cuando ya las cosas se han puesto demasiado groseras, demasiado groseras, porque han sido el robo de Vizcarra, sus irregularidades, sus coimas, sus mal manejos, el desperdicio del dinero público, ha sido tan pero tan evidente que ya un poco que lo han dejado de lado. Pero hasta hace poco tenía audiencia en la televisión, se ha presentado en los medios sin ningún problema al lado del señor Salaverri. Y me imagino que eso será, ¿no? Porque yo creo que hay un grupo de medios que han trabajado estrechamente de la mano de Vizcarra, tanto para defender el golpe de Estado del 2019, ya no sé ni en qué año estoy, del 2019, y como para el nuevo Congreso y el tema de la vacunación, de la pandemia, perdón, de la pandemia, ha sido siempre un trato muy amable, ¿no? Muy cercano, ¿no? Y yo estoy segura que tiene que ser por eso, porque sería un presidente más para el cual se le pide prisión preventiva, etc. Lo que antes era un escándalo, pero terrible, con Keiko Fujimori, inclusive con Alan García, con el fallido intento de prisión preventiva. Acá es una cosa, pero así, absolutamente menor. Y por otro lado hay un pacto en la Fiscalía, ¿no? Y en el Poder Judicial, que es el que determina la prisión preventiva. O sea, Vizcarra tiene controlado todavía, inclusive los ministerios. Yo sé, por ejemplo, de personajes que van a los ministerios y se imponen, y que arriba, desde Salasti, Presidencia, le dicen, no lo toquen, hay que dejarlo nomás, dicenlo nomás, pero quieren hacer y deshacer, ¿no? A ver, pero Mariela, una de las cosas que llama la atención es que el tema de la anticorrupción es, pues, pan de todos los días en los candidatos, pero el único candidato que le pega y dura a Vizcarra, que lo trata de lagarto para abajo, es López Aliaga. ¿No te parece extraño que ni siquiera los candidatos a la presidencia indiquen que este tipo es un corrupto que robó antes, durante, y probablemente hay algún flujo de caja que lo beneficia con lo de las vacunas Sinopharm? ¿No te parece raro que los candidatos no lo toquen o hay candidatos amigos de Vizcarra? Mira, no lo tocan por una razón, porque este señor Vizcarra, que el señor no tiene nada, ha tejido, pues, un manto de relaciones, de compromisos y de pactos en la Fiscalía, en el Congreso, en el Poder Judicial, en todas instituciones, en el Tribunal Electoral, que no le ha, el Jurado Nacional de Elecciones le ha dicho, no, bueno, esa propiedad que de esas acciones que no declaró, y esa propiedad que tenía, siempre esa agroindustria, agro, algo, es que no, no hay ningún problema, pues, se ha olvidado, no había sitio en el papelito, el papelito era muy chico para poder poner todas las cosas. Entonces, y yo, lo que veo es que la mano de Vizcarra está hasta ahora en el gobierno, en los candidatos, por ejemplo, Johnny Lescano, muy probablemente ha tenido una suerte enorme en la Fiscalía, ¿no? En la Fiscalía, ¿cómo puede ser que un fiscal provisional, que está reemplazando a una fiscal porque se fue de vacaciones, que era firme en el caso de acoso sexual a la periodista que trabajaba en el Congreso, a quien acosó, Johnny Lescano, simplemente el archivo del caso con un peritaje hecho en Chile, porque el señor está casado con chilena, en buena hora, no tenemos nada en contra de eso, en fin, se maneja, en Chile se cree muy, digamos, conocido, con muchos contactos, pero el peritaje que ha presentado Johnny Lescano ha sido hecho en Chile, y entonces, y simplemente la periodista ha quedado absolutamente desprotegida, y además los medios que son tan... Ni las feministas, ni nadie, yo estoy... Por eso te digo, pues, los medios que son tan preclaros, conductoras, que se jactan de ser defensoras de la mujer, canales que ni una menos que el cintillo rosado y tal, no dicen nada. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si el día de hoy fuera la audiencia de prisión preventiva de López Aliaga, por lo que sea, o de Keiko? O sea, ¿no sería eso por tal de los periódicos? O de Acuña. O de Acuña, o sea, digo por un tema elemental de que la gente abra los ojos, o sea, en 15 días, por si acaso, el día de hoy lo pueden meter preso o se pueden tomar 15 días para tomar su decisión, los señores del Poder Judicial. Pero es algo trascendente, pues, para la campaña, porque el señor también es candidato. O sea, no me pueden decir que no es trascendente, y yo veo que todos los que están hablando de la inmortalidad del mosquito, de lo que vamos a hablar ahorita, del debate, ¿no? Pero esto ya es ocultamiento. Como dicen los caviares, lo están invisibilizando. Pero a ver, el día de hoy es el debate día 6, que es un arroz con mango, con un poquito de ketchup calentado, vacío de papa y ensalada rusa. ¿Por qué hablan 6, 3 minutos, 2 minutos? ¿A qué puede conducir el debate con tantas voces y es tan poco tiempo? ¿A la confusión o a la luz? Al desprecio por la política, aparte de la ciudadanía, que está bastante agobiada con el coronavirus y con la lucha contra la pandemia y la ausencia de oxígeno, la ausencia de camasus, y la cepa brasilera, y la cepa de Manaos. Al desprecio por la política y verlos con una indiferencia feroz y no sé qué va a pasar con los indecisos, que todavía son un montón. No sé qué pasará, qué ocurrirá, pero a eso va a conducir, ¿no? Y otro de las cosas que tendría que... Eso no es un debate, es una especie de pacorrenta de planes de gobierno. En un minuto y además en las puyas y las puñalas, una de las cosas que debería hacer el futuro Congreso y el futuro gobierno, una de las cosas que deberían hacer es prohibir de una buena vez el tema de la encuestitis. Porque no puede ser, Mariela, que ya tantos años estamos con las encuestas que son verbales, por WhatsApp, por teléfono, con muestreo polieptático, ¿no? Por fono. O con margen de error de 2.8. Y en las últimas semanas comienza recién a poner encuestas que son con... como Dios manda, con cédula y con márgenes menores. Y todas las encuestas tienen a su director y atrás de él vienen 5 o 6, en teoría, analistas independientes que trabajan para ONGs o que son periodistas políticos que nadie sabe de qué viven porque tú y yo sabemos perfectamente que hoy de escribir un artículo en un periódico no vive nadie, ni de ser locutor en una radio vive nadie con lujo ni nada parecido. Entonces, mi opinión es que deberían prohibirse porque termina siendo instrumento de distorsión. ¿Cuál es la tuya? Bueno, no creo porque las encuestas son necesarias en todas partes del mundo. Lo que pasa es que en ninguna parte del mundo hay este chonguete que hay acá en el Perú con las encuestas que son por WhatsApp, que no son creíbles, que hay gente que trabaja para el gobierno, tanto en las encuestadoras como... O sea, esto es un carnaval de irregularidades o de cosas no claras sobre todo, ¿no? Porque, por último, la gente ya está fuera de la política. Cada vez le han hecho despreciar más la política, desinteresarse más por la política, han denigrado tanto la política que la gente dice, ¡Ah, no voy a ir a votar! Y encima hay coronavirus. Entonces, ¿para qué ni siguen las encuestas? Y, por último, las encuestas revelan un número de indecisos bastante grande, ¿no? Aún. Mariela, ha sido muy amable con nosotros una vez más. Es lo que le hace decir muy graciosamente a Julio Guzmán, al candidato Julio Guzmán, que le importan un pito las encuestas, el número donde esté está bajísimo y debería importarle, ¿no? Porque algún pedazo de verdad revela esas encuestas, aunque sean por WhatsApp. Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Quién es Julio Guzmán para hablar de pitos? Pero, en fin, muy amable. Muy amable, Mariela, gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Ojo! Pero para elegir tu lote... Facilote. ¡Odio! Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario. Centenario.